O sea, a mi padre, digo, a todos los concejales presentes, a Angelita, agradecerle y bueno, agradecer a la persona que ese pajarito que vino me contó de la historia de acá, de semejante persona que a su trayectoria recorrió distintas partes del mundo. Y digo, cuando me empieza a contar esa historia, digo yo, ¿por qué no le hacemos reconocimiento siendo un sarteño que lleva la bandera de nuestra santa querida a distintos lugares, a distintos rincones de toda la Argentina y no solamente de la Argentina, sino también de distintos países? Y para mí es un privilegio como misionero, como le estaba diciendo, que un misionero venga y acá en este recinto le haga reconocimiento a una persona. La verdad que para mí es un honor y un privilegio. Le agradezco a Alejandro y que siga con el éxito y que siga llevando la bandera de santa para que se conozca en todos los lugares que salta el éxito. Le agradezco. Bueno, no queda más que agradecer, muchísimas gracias por este reconocimiento. Destaco que no conocía a los autores del proyecto anteriormente, salvo a Lico, que es del partido, pero no los conocía de antes. Y bueno, eso tiene su mérito porque no es que nadie vino a gestionar nada acá, sino que partió del cuerpo y eso es interesantísimo. Les contamos que la comunidad audiovisual en este momento, en la Argentina, está movilizada, está en alerta y movilización por estos intentos de financiar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Tenemos una ley que es modelo en el mundo, esa ley es la que estamos protegiendo y todo el arco de cineastas y realizadores y hasta de alumnos del evento se unieron en defensa de nuestro espacio audiovisual. Tanto la Asociación Argentina de Artes como el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, SICA, nos informa que estamos en el periodo histórico de baja de firma de contratos, hace más de 20 años que no tenemos una baja tan significativa y eso habla de todos los proyectos que están parados ya con concursos ganados en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. En Salta, concretamente, hay cuatro proyectos que no se pueden terminar porque no llegan las cuotas correspondientes. A premios que ya se ganaron en concursos públicos y nacionales con las peticiones de las cuotas anteriores presentadas. Estoy hablando de proyectos de Mariano Rosa, de Martín Álvarez, de Sandra Costa, proyectos que están ejecutados en su gran mayoría, pero que no logran que esta nueva gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales libere sus fondos y tampoco proyectos que ya tienen dictamen de ganadores desde el año 2016 y están paralizados. Así que hacemos votos que también desde las distintas salas políticas que tiene el Consejo se puedan presionar y trabajar o apoyar a la comunidad audiovisual en estos reclamos y en estas alertas permanentes que estamos teniendo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, en un lugar que he citado por la labor, por el trabajo pensado, creo que el arte, la cultura, fundamentalmente lo que es el desarrollo del cine nacional, ¿no? Es muy valioso, muy importante. Siempre ha tenido esa dinámica de mostrar crudamente la realidad social, sobre todo que se vive en Argentina. Y me parece que es un desafío absolutamente de todos los gobiernos, independientemente del sector político que sea, apoyar, fortalecer y promover el cine nacional, el arte nacional. Y también fundamentalmente para preservar y proteger a los actores, ¿no? Porque la verdad es que es una profesión, yo digo, no el teatro, el cine, es una profesión hermosa, pero que además genera una revolución de conciencia, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante y muy valioso que todos los sectores puedan apoyar. Así que, los felicito. Es muy gustoso poder reconocer el trabajo de, sobre todo, de gente que en Salta hace este tipo de tareas. Muchas felicitaciones. Muy inmediatamente después de que terminó la dictadura militar, en la cual estuvimos muchos de los militantes del Partido Pielo, militando en la clandestinidad, quedamos muy aislados en su momento en el periodo de transición de la democracia. Era muy difícil incluso para los trabajadores conocer lo que había pasado y con la deuda interna y otras obras pudimos llegar a los trabajadores y pudimos hacer como hacer tantos años de lucha para terminar con una dictadura nefasta que destruyó organizaciones de trabajadores, de estudiantes y la vida de estos compañeros. Nosotros apoyamos el cine militante, incluso tenemos una organización que se llama Perdonos Cómplicos, y en ese sentido, estamos juntos trabajando, militando para que no se desfinancie el cine autónomo, independiente, y vamos a seguir haciéndolo. Tuve la oportunidad, a pesar de que ya ha conocido su obra por esta lucha que él mismo desarrolla, la oportunidad de conocerlo personalmente, gracias a su hermana, compañera mía, en el Vespa 7089 de Saita, a quien le agradezco, que me haya acercado, digamos, a su hermano personalmente, porque es una gran persona. Así es que ambos, una gratitud inmensa de todos los militantes que hoy nos apoyamos en esa medida.